Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer en esta ocasión el otro parcial, el recuperatorio del primer parcial del ingreso a la UTN. Antes que nada les queríamos dar muchas gracias por los comentarios positivos y las críticas que estuvimos recibiendo en el canal, para hacerlo un poco mejor. Les voy a pedir que se suscriban, por favor, así podemos hacer que esto crezca cada vez más y llegar a más gente con este material. Ahora les voy a dejar el link abajo de cuál es el parcial, pero por las dudas, si ustedes lo quieren ver, este es el recuperatorio que se tomó del primer parcial del ingreso en 2017. Así que básicamente son como siempre 5 ejercicios, acá se toma básicamente el examen dura 1 hora y media, 2 horas y media, un poco más. Hay que tener una aprobación de mínimo de 50%, o sea 2 ejercicios y medio, y un par de cosas más para tratar de ir viendo. Así que bueno, vamos a empezar. El primer ejercicio es de geometría, entonces consta de lo siguiente. Ustedes tienen este cono, cono dibujado en negro, cono en líquido dibujado en rojo, que ustedes ven acá a continuación. Y básicamente tenemos los siguientes datos. A la parte en rojo vamos a llamarle sección 1, que es toda esta parte llena de líquido que ustedes ven acá. Ese volumen de 1 está expresado en función de pi, o como un múltiplo de pi, que es 17.576 por pi centímetros cúbicos. O sea, eso multiplicado por 3.14 aproximadamente. Ese volumen a su vez son 7 décimos, o sea 7 décimas partes de todo el volumen total del cono en negro. Todo esto que estamos diciendo es dato. Acá ustedes ven descritas, digamos, las longitudes características del cono, es decir, la altura A, por ejemplo, el radio mayor R que tiene el cono superior. Fíjense que esto, digamos, como trozo de cono, no es un cono regular, sino que tenemos un diámetro superior y un diámetro inferior distintos. Las cuales, aparte, las vamos a tener que buscar. Tenemos la altura del cono inferior que es de 39 centímetros, que está puesta con la letra de A. El radio mayor está puesto con R, que es de 31,95 centímetros. Y la idea del ejercicio es hallar la altura máxima H de todo el cono, y luego el radio menor R sub cero, que es el que vemos abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto, o cuál sería la idea para empezar a plantear las ecuaciones? Primero que nada, esto es algo que tenemos que saber nosotros de teoría, es decir, ¿cómo hacemos nosotros para calcular el volumen de un cono? O sea, con los datos que nosotros podemos llegar a calcular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de, vieron que nosotros, por ejemplo, tenemos el volumen generalmente de, esto sería un cono doble, por ejemplo. Pero supongamos lo siguiente, nosotros si tenemos un cono determinado, vamos a dibujarlo acá en violeta como por las dudas, ¿sí? Que tiene un radio de base, vamos a llamarle R mayúscula, ¿sí? Y una altura, vamos a llamarle H minúscula, ¿sí? Que estos son los parámetros característicos del cono, este cono va a tener un volumen, por fórmula, sí, ya les digo, esto lo tienen que saber de memoria, que va a ser pi por radio al cuadrado, o sea, el área de la base, por un tercio por la altura, ¿sí? Es decir, esto se parece bastante a, como si fuera el volumen del cilindro, ¿sí? Que el volumen del cilindro es el área de la base por la altura, pero en el caso del cono es por un tercio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos empezar a pensar? Para armar este ejercicio, ¿sí? Empecemos con los datos que tenemos, cómo eso nos va llevando a cada uno de los valores de las alturas, los radios mínimos y demás, ¿sí? Entonces, empecemos primero con lo que tenemos que son, por ejemplo, el dato este del volumen del cono rojo, ¿sí? Concentrémoslo únicamente en el cono rojo y después vamos armando las ecuaciones para llegar a los valores que necesitamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del cono rojo, ¿sí? Este volumen 1, que llamamos a continuación, ¿qué figura geométrica tenemos? ¿O qué detalle nos dice el enunciado del problema? Bueno, el problema lo que dice es que el cono rojo básicamente es simétrico, o sea, esta altura A que nosotros tenemos desde el primer subcono sería, es decir, de esta forma, es la misma que si nosotros tenemos desde el subcono superior. Es decir, toda esta altura que nosotros vemos acá, básicamente es de dos veces la altura A, ¿sí? Entonces, este volumen sería el doble, si nosotros acá tenemos dos conos, ¿sí? Entonces sería el doble de la fórmula de conos, ¿sí? Porque estamos calculando dos conos con estas características, o sea, con la altura A y el radio R sub cero, ¿sí? Entonces, vamos a poner la fórmula como viene, ¿sí? Son dos conos, ¿sí? O sea, que va a ser dos veces toda esta cuenta, dos por pi por R sub cero, que allá vamos a R sub cero al radio menor al cuadrado, ¿sí? En este caso después tenemos por un tercio, y la altura acá es A, ¿sí? O sea, que tenemos todo esto. Después de acá, una vez planteada la ecuación, ¿qué datos tenemos? Fíjense, volumen 1 lo tenemos como dato del problema, así que son estos centímetros cúbicos que vemos acá. La dimensión del radio inferior nosotros no la tenemos, porque no nos da el problema, pero sí tenemos la dimensión de la altura A de este cono, ¿sí? Entonces, como esto es lo que no sabemos, deberíamos reorientar esta ecuación para despejar el R sub cero al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a despejarla de este lado. ¿Cómo despejamos una ecuación? ¿Sí? Aplicando las operaciones contrarias a lo que está puesto del lado correspondiente. Es decir, por ejemplo, R cero está multiplicando con todos estos números, con dos, con pi, con un tercio y con A. Por lo tanto, para sacarlo, dejarlo solo el R sub cero al cuadrado de este lado, lo que debemos hacer es dividir ambos lados de la ecuación por estas variables. Entonces esto nos va a quedar como el volumen 1, ¿sí? Como dato, todo esto dividido, ¿sí? Lo vamos a tener, en este caso, 2 por pi por un tercio, ¿sí? Por la variable A, y si una vez que llegamos a esto, si nos ponemos equisitos, podemos aplicar raíz cuadrada para tratar de sacar un poco todo esto que vemos acá. ¿Sí? Entonces voy a correr un segundo de la hoja para que sigamos ahorrando la cuenta. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense cómo nos va a quedar este radio R sub cero. Vamos a tener el volumen que nos va a quedar. 17.576 por pi por centímetro al cubo. Todo esto dividido. 2 por pi por un tercio, ¿sí? Por A, que en este caso, A son 39 centímetros, ¿sí? Y todo esto ha aplicado la raíz. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense qué es lo que pasa primero. Vamos a ver lo siguiente. Con las unidades. Tenemos centímetro con centímetro. Uno de estos centímetros se cancele y va a quedar centímetro al cuadrado. La raíz aplica tanto a los números como a las unidades. Entonces, va a quedar el centímetro al cuadrado solo. La raíz de centímetro al cuadrado queda expresada en centímetro. Que eso es lo que queremos que quede. Después tenemos toda esta cuenta, ¿sí? Fíjense. Pi, acá, se cancela. Fíjense que podríamos haber usado la expresión con decimales y demás. Pero expresado en términos de pi sería más, un poco más prolijo, digamos. Para que quede. Entonces, va a quedar esta fracción de 17.576 dividido 2 tercios por 39. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Fíjense, vamos a tener 17.576 dividido. Y en este caso vamos a tener 39 por 2. Por un tercio, ¿sí? Cerramos, cerramos ahí. Tenemos esto. La raíz de esto nos va a quedar 26, ¿ok? Entonces, ahora vamos a tener que el radio nos va a quedar 26 centímetros, ¿sí? Eso para empezar. Una de las tareas que nos pedían. Ahora lo que tenemos que hacer es extender lo que ya sabemos, ¿sí? Y aplicarlo para el resto de las cuentas más adelante con el cono más grande, ¿sí? ¿Cómo sigue esto entonces? Fíjense. Nuestra idea entonces, ahora que ya encontramos el radio menor, es cómo encontrar el volumen de todo esto. ¿Sí? Como para que nosotros lo vayamos viendo. Fíjense. Una de las cosas que nosotros sabemos es que el volumen, ¿sí? Que acabamos de calcular va a ser 7 décimos del volumen total. ¿Sí? Entonces, aplicando un poco esta teoría, podemos sacar cuánto sería el volumen total de todo el cono en negro. Así que va a ser útil porque eso nos va a servir para ir calculando el valor de h que es el que nos falta. Así que es lo único que tenemos que tener en cuenta. Igualando estas dos ecuaciones, ¿sí? Por ambas indican lo mismo, vamos a tener que 7 décimos, ¿sí? Del volumen total. En este caso esto va a ser 17.576 por pi por centímetros públicos. ¿Ok? Entonces ahora nosotros para sacar el volumen total, lo que vamos a hacer en este caso es dividimos ambos lados por 7 décimos. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que vamos a dejar el volumen total solo de este lado. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a tener volumen total. Y vamos a tener esta cuenta. Voy a dejar por un lado el pi por separado. Esto es igual, es más que nada un tema de costumbre, si no, no hay problema. 17.516. Todo esto dividido 7 décimos. Y esto nos va a quedar, fíjense ustedes, nos va a quedar con una coma, ¿sí? 25.108,57 por pi, ¿sí? 25.108,57 por pi por centímetro cúbico. Ese es el volumen total de todo el cono. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros ahora? ¿O cómo sigue esta parte del ejercicio? Bueno, por un lado nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Hay una parte, es decir... Entonces ya estamos con esto en condiciones de pensar a todo, digamos, el conjunto de la manera siguiente. Bien, nosotros ya calculamos el volumen total, ¿sí? Este volumen total, básicamente fue el resultado de la suma. ¿De qué suma? De, digamos, la parte en rojo, ¿sí? Más una parte, esta parte en blanco, que nosotros no la conocemos, ¿sí? Pero, básicamente, o también podemos pensarlo de la siguiente manera. Este volumen total que nosotros tenemos lo podemos pensar como si fuera el volumen, digamos, de este cono, el cono pequeño, más el volumen del cono grande, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué nos convendría tratarlo de esta manera? Por lo siguiente, fíjense. Nosotros, el cono grande, podemos crearle, o sea, trabajar con una altura ficticia o real, digamos, pero que es desconocida, que es H minúscula, ¿sí? Entonces, este volumen total va a ser la mitad del volumen rojo, porque el volumen rojo es parte de este y parte de este, más el volumen propio de este cono, ¿sí? Entonces, en este caso, planteando, planteando, pensando el ejercicio de esta manera, ¿sí? Nosotros, el volumen total lo podemos pensar de la siguiente manera. Que el volumen total fue resultado de hacer el volumen del cono superior completo, ¿sí? Más el volumen del cono inferior, que el volumen del cono inferior, por las características geométricas que tiene esta figura, es un medio de lo que calculamos al principio nosotros. Entonces, vamos a poner volumen superior del cono más un medio del volumen 1, que fue lo que calculamos al principio, ¿sí? Entonces, en este caso, todo esto nos da esta cifra de volumen total. Volumen superior, esto es un cono, por lo tanto, va a seguir la misma fórmula del cono. Que en este caso, esto va a ser un tercio de pi por el radio al cuadrado, que en este caso hablamos de R como la variable que tenemos puesta acá, ¿sí? Por la altura, en este caso, es la altura H, minúscula, ¿sí? Porque es esta H que expresa de centímetros, pero que igualmente es la de la figura en cuestión. Y a esto le vamos a sumar un medio del volumen 1, que el volumen 1 nos dio, en este caso, si ustedes se fijan acá, un 7 décimos de este volumen total que vimos al principio, ¿sí? Entonces, para verlo de esta manera, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a tener... Todo esto en centímetros cúbicos va a ser igual al volumen total. Entonces, vamos a empezar a reemplazar las variables que no conocemos. En definitiva, a ver, nosotros conocemos este dato, conocemos este dato, y la única incógnita que tenemos es esta. Así que vamos a simplificar un poco las cuentas. Acá lo que vamos a hacer es restamos ambos lados de la ecuación por esta cifra, ¿sí? El volumen total, que es esta cifra que ustedes ven acá, y después estos términos los dejamos como para despejar H, ¿sí? Entonces tenemos... Esto sería pi sobre 3 por radio al cuadrado por H. Esto nos va a dar la resta entre esto y esta cifra que nosotros vemos acá. Haciendo la cuenta, en este caso, esto nos va a dar 25.108,57. Ambos son múltiplos de pi, así que podemos dejarlo expresado como viene, no hay problema, ¿sí? 1,7,5,7,6 medios, ¿ok? Bien, y esto por pi, así que vamos a dejarlo expresado en términos de pi, ¿sí? Vamos a tener 16.320 con 57 pi de centímetros cúbicos, ¿ok? Bueno, después, ¿qué otras cosas y otras opciones tenemos en estos casos? Podemos, por ejemplo, dividir, o sea, el pi por ambos lados para sacarnos el pi de encima, sacamos el H, ¿sí? Fíjense que este R cuadrado podemos dividir ambos términos por R cuadrado sobre 3 y reemplazarlo acá. Y, obviamente, hay que ver qué es lo que pasa con las unidades más adelante, ¿no? Entonces, este H nos va a quedar 16.320,57 centímetros al cubo. Este 3, vamos a multiplicarlo acá. Después R, ¿sí? Si nosotros recordamos las medidas de R, que en este caso son 31,95 centímetros. Entonces, directamente, reemplazamos 31,95 centímetros, todo esto al cuadrado, ¿sí? Fíjense, centímetros al cuadrado se va a ir con este centímetro al cubo, va a quedar en centímetros. Está bien porque es una longitud, así que tiene que quedar esto, ¿sí? Muy importante que las unidades sean coherentes y después vamos a hacer la multiplicación. Entonces, vamos a tener 16.320,57 por 3, ¿sí? Todo esto dividido, 31,95 al cuadrado. En este caso, esto nos va a quedar en 47,96 centímetros, ¿ok? Muy bien. Y ahora, esta altura, que acabamos de calcular nosotros recién, si la ubicamos en el gráfico, es esta altura H que vimos al principio acá. Entonces, esto lo ponemos con el resultado, 47,96 también en centímetros. Y bueno, directamente, como ustedes ven gráficamente, nosotros A lo conocemos, a H lo conocemos y tenemos H mayúscula, que es otra de las incógnitas que tenemos. H mayúscula va a ser la suma de estas dos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener H, nos va a quedar H minúscula más A, donde en este caso, el H minúscula, dijimos que era 47,96, ¿sí? D en centímetros. Y después A, nosotros lo habíamos calculado, o era dato del problema, en 39 centímetros, ¿sí? Entonces, esto más 39 centímetros, que esto nos va a dar 86,96 centímetros. Y fíjense, por las dudas, si estas cuentas les cierran también a ustedes. Vamos a hacer ahora el punto 2A, que pide lo siguiente. Como ustedes ven, a continuación, la idea justamente de esta parte es resolver, ¿sí? La ecuación compuesta en fracciones que tenemos ahí, y la idea, o encontrar el conjunto de solución, digamos. La idea es sabiendo lo siguiente. Fíjense que nosotros tenemos dos variables A y B, en ambos casos, ¿sí? Lo que tenemos que recordar en este caso es que A va a ser mayor que B, ¿sí? Y como dato dice que estos son A y B, ¿sí? Son ambas raíces del polinomio divisor del miembro derecho. ¿Qué quiere decir esto? Piensen que nosotros, si tomamos el divisor del miembro derecho, en este caso estamos mirando al polinomio que es 2X al cuadrado más 2X menos 182. Esto es una pequeña ayuda que nos da el problema, digamos. Este problema se podría resolver tranquilamente sin recurrir a esto, pero es muy valioso que nos lo diga, porque directamente podemos encontrarlo y ya está, digamos, el problema. No hace falta meternos demasiado. Aparte, por otra cosa, fíjense que... Fíjense, va, en realidad me retracto un poco, porque nosotros tenemos dos variables, entonces nosotros, como siempre decimos, necesitamos por lo menos dos ecuaciones para encontrar esas dos variables. Y en este caso, salvo que por la arte de magia, pase algo en el medio, en la situación no se da. Entonces vamos a ver lo que dice la consigna. A y B son las raíces de este. Entonces tratemos de encontrarla con lo que ya sabemos, ¿sí? Vamos a buscar cuáles son esas raíces. Fíjense, lo primero que observamos es que esto es un polinomio de grado 2. Entonces, las raíces de un polinomio de grado 2 siempre se calculan con la fórmula de la resolvente. Eso es fantástico porque nos viene para ver cómo sacamos esta cuestión. Entonces esto nos va a quedar A por X al cuadrado, que es A es el que multiplica el término cuadrático, más B por X, que es el que multiplica el término lineal, más C, que es el independiente. En este caso, claramente, lo que ustedes ven acá es que lo que tenemos es A como 2, B como 12 y C como menos 182. Ustedes si tienen alguna calculadora o algo que les permita resolver las ecuaciones, lo pueden sacar y si no directamente se aplica la fórmula que es menos B más menos raíz de B al cuadrado, menos 4 por A por C sobre 2 por A, les va a dar dos raíces. Por lo tanto, esto es aclaración punto aparte, nosotros ponemos raíces como R1 y R2, ahora ya son valores de X, pero básicamente para no confundir la nomenclatura. Entonces, en este caso, la primera raíz haciendo esta cuenta nos va a dar 7 y la segunda raíz nos va a dar, en este caso, menos 13. ¿Qué quiere decir? Este polinomio expresado con las raíces va a pasar a ser de esta forma, el polinomio que es desarrollado a una forma factorizada. Factorizada es cuando uno ve el polinomio como si fuera una multiplicación de dos términos que tienen X y demás, pero que son términos de grado 1, primero, que conservan también el término cuadrático. O sea, el término cuadrático hay que dejarlo tal cual y después multiplicar este por X menos la primera raíz que hayamos encontrado, en este caso, y luego esto por X menos la segunda raíz que hayamos encontrado. Entonces, esta es la forma factorizada. Entonces, dado esto, dado que haciendo las cuentas llegamos a esto, la forma factorizada acá va a ser de 2 por X menos 7 por X menos menos 13, con lo cual llegamos a esto, a 2 por X menos 7 y X más 13. Y lo mismo, sigo encontrando, en este caso, como a todo el problema, dijeron que raíz 1 y raíz 2 son A y B, entonces acá tenemos que esto es A y que esto es B, lo cual ya nos permite reescribir toda esta ecuación con ya los números calculados y vamos a ver ahora cómo queda eso. Fíjense, entonces ahora vamos a reescribir lo mismo que tenemos, pero con estos datos. Entonces, vamos a poner donde estaba A, vamos a tener un 7, entonces vamos a tener X menos 7, y acá tenemos X sobre X más 13. Entonces, fíjense, ahora que lo hemos planteado de esta manera, ya el problema pasa a ser algo bastante más simple. ¿Qué necesitamos nosotros para resolver esta ecuación? Primero, de este lado nosotros tenemos dos fracciones polinómicas, numerador y denominador, que son polinomios. Para sumarlo necesitamos un denominador común. ¿Qué nos conviene hacer? Buscar el mismo denominador común que tenga la fracción, en este caso el otro lado igual. Esto no es una regla, pero fíjense, hay muchos elementos que nos pueden orientar un poco para ese lado. Primero que nosotros tenemos que los factores, tanto X menos 7 como X más 13, aparecen en los dos lados. Con lo cual, nada, habría que multiplicar por los factores que faltan, y listo, digamos, el problema estaría manualmente resuelto. Y otra cosa es multiplicar por el 2, en este caso en el denominador y en el numerador. Entonces vamos a hacer así. A el X menos 7, y obviamente, aclaración, hay que multiplicar tanto numerador y denominador para no alterar el resultado de la fórmula, sino, como decimos siempre, reescribir el término sin alteraciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, X menos 7, X menos 7 está, falta un 2, así que en este término vamos a multiplicarlo por 2, arriba y abajo, y vamos a hacer lo mismo de este lado con el X más 13 que tenemos acá. Entonces esto vamos a tener X más 13, cerramos ahí, y X más 13 cerramos ahí de vuelta. ¿Qué va a pasar con el otro? Bueno, con este, misma lógica. Vamos a tener, fíjense, X más 13 ya está, así que acá dejamos sin problema, nos falta el X más 7, así que vamos a poner un X más 7, numerador y denominador, y ahora nos falta un 2, así que vamos a poner un 2, numerador y denominador. Entonces ahora, ambos lados tienen toda la misma fracción, perfecto. Entonces vamos a desarrollar el polinomio, entonces, sí, fíjense, en este caso, esto nos va a quedar 2 por X por X, que esto nos va a quedar X al cuadrado, X por 13, que esto nos queda 13X, menos 2 por X, que es menos 2X, después menos 2 por 13, que es menos 26. Acá de este lado lo mismo, ¿no? 2 por X por X, que es X al cuadrado, X por 7, que en este caso es 7X, y esto que nos queda, 2X al cuadrado, más 12, ¿sí? Hacemos distributiva, fíjense, 2 por X al cuadrado, 13 menos 11, que es menos 2, que es 11, o sea que esto más 2, más por 2 sería 22X, y después tenemos 2 por 26, que es 52. Entonces acá tenemos 2X al cuadrado, después tenemos 2 por 7, es 14X, y esto nos va a quedar 2X al cuadrado, más 12. Fíjense, podemos restar ambos lados por 2X al cuadrado, y esto se nos va, restamos ambos lados por 12, y en general la ecuación, ¿sí? Junto con este 24X más, de todo y demás, esto nos va a quedar 2X al cuadrado, ¿sí? Ah, perdón, acá es un menos 7X, mal error de tensión. Entonces, esto nos va a quedar 2X al cuadrado, más 8X, menos 64 es igual a 0. Entonces, ahora listo. Si ustedes aplican la resolvente, les va a quedar lo siguiente. Vamos a tener, que una de las X va a ser menos 8, y otra de las X va a ser 4, con lo cual, el conjunto de solución, son todos los X que pertenecen, a menos 8, o a 4, ¿sí? Bien, en el caso 2B, nosotros tenemos esta función de grado 2, ¿sí? Con los siguientes datos. Nosotros no conocemos los coeficientes A y C, que son los que caracterizan a cualquier función de grado 2, ¿sí? Por la polinómica. Sabemos que la suma de las dos raíces, que acá llamamos R1 y R2, es menos 4, que el producto de las dos raíces es menos 96, y que la imagen en 0 es 288. Entonces, con esos datos lo que hay que hacer es hallar la imagen de G. ¿Ok? Entonces, la clave es que, encontrando A, B y C, nosotros podemos sacar el resto de los elementos de la parábola, ¿sí? Y después de ahí, en base a eso, sacar la imagen. Entonces, vamos a ver algunos trucos importantes. G de 0, en este caso, es la ordenada del origen. Quiere decir que, si nosotros reemplazamos por 0, en toda esta ecuación, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a ir 0 acá, 0 acá, y va a quedar solamente el C. ¿Correcto? Entonces, G de 0, que es la ordenada del origen, en este caso es el valor de C. Entonces, de acá sacamos que C vale 288, ¿sí? Ya tenemos un parámetro más. Después, con el tema de las raíces. La suma de las raíces tiene una fórmula, ¿sí? O sea, que nosotros tenemos en este caso R1 más R2. En este caso, esta suma es, y esto ya les digo, es un tema de ecuaciones que se tiene que saber de memoria, en este caso es particular, no en todos, pero es menos B sobre A. ¿Sí? Sale esta ecuación donde son B y A son estos parámetros. Y el producto de las dos raíces, R1 por R2, es la cuenta C sobre A. ¿Sí? O sea, lo sacan directamente de esas ecuaciones. Hay una forma de resolverlo con la resolución y demás, pero es meterse, ya les digo, camisa 12 horas y no es tan conveniente. Entonces, de acá, ustedes, reemplazándose acá y reemplazando con los valores que quedan van a tener que A va a valer menos 3, que B va a valer menos 12 y que C, obviamente, 288. Entonces, la función de grados G de X finalmente nos va a quedar como menos 3X al cuadrado menos 2X más 288. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Primera cuestión. Nosotros si tenemos, ¿cómo sabemos si la parábola, por ejemplo, está orientada positiva o negativamente? Si nosotros, por ejemplo, imagínense, tenemos acá un par de ejes sencillitos, ejes Y y X. ¿Sí? Nosotros en este caso, por ejemplo, ¿Sí? para estos dos ejes si la parábola está orientada? En este sentido, quiere decir que el parámetro A va a ser mayor que 0. ¿Sí? Si está en una sonrisa alegre, vamos a decir, la función de este estilo. Y si nosotros tenemos, esta función se llama, por otro lado, concava positiva. Vamos a explicar por qué. Y en este caso, si es concava negativa, el parámetro es menor que 0. Entonces, es probable, acá, es concava negativa porque A, el parámetro con X al cuadrado, es menor que 0. En este caso, es un menos 3. Y eso lo que nos da pauta es que la imagen va a ser desde menos infinito, o sea, va a recorrer todo este conjunto hasta un punto máximo que es el punto máximo que se va a hacer el vértice. Y el vértice tiene sus, el vértice, vamos a ponerle con B, tiene dos coordenadas, X del vértice e Y del vértice. Y ambas, por suerte, salen con una fórmula. X del vértice se calcula con menos B sobre 2 por A. Yo les digo, chicos, esto de memoria. Y Y del vértice es reemplazando este valor ahí adentro. Entonces, fíjense, en este caso, X del vértice que nos queda menos B sobre 2 por A nos va a quedar menos menos 12 sobre 2 por menos 3. O sea, en este caso nos va a quedar negativo, nos va a quedar, esto es un menos 6, 12, o sea, que nos queda un menos 2. Y después, el Y del vértice, en este caso, es G de menos 2, o sea, hay que reemplazar menos 2 en toda esta cuenta. 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12 por menos 2, más 288. Ese resultado da 300, ¿sí? Entonces, como da 300, el conjunto imagen de G va a ir desde menos infinito a 300, sin incluir, obviamente, a 300 incluidos. ¿Sí? Ese es el conjunto solución de este problema. En el caso 3, nosotros nos dan este ejercicio que tenemos dos polinomios P de P y Q, ¿sí? Que son el resultado de esta suma y como dato adicional nos dicen que el resto de la división entre P y Q es este polinomio que vemos acá, el 299 menos 101. Entonces, la idea de acá es tratar de determinar P y Q y luego factorizar, una vez que encontramos cuál es P y Q, factorizar la suma de los dos. O sea, que hay que hacerlo en dos etapas. Primera etapa. Para realizar esta suma yo como recomendación diría primero olvidarnos un poco de este para que no confundirnos. Tendríamos que realizar, o sea, llegar a que esto sea realmente una suma de polinomios y la forma de hacerlo es que deberíamos sumar estos tres términos que están separados por el más en algún término común y para eso necesitamos un denominador común, ¿ok? Para tener una cuenta. Como ambos, tanto el X más 16 no tienen un denominador, o sea, o sea, en este caso es un 1, directamente podemos tomar este, como el denominador común, es decir, en este caso, acá, esta fracción la dejamos tal cual y a X más 16, que es más, podríamos tomarlo juntos, multiplicarlo por todo el polinomio este que vemos a continuación. Entonces, procedamos, P de X sobre Q de X, que en este caso esto nos va a quedar X más 16, todo esto por X al cuadrado menos 20X más 8, más 299X menos 10, 101, perdón, todo esto sobre X al cuadrado menos 20X más 8, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo primero, primero lo primero, distributiva, entre todos estos términos, que vemos acá, y entre estos, y luego una vez que terminemos con todo eso, ¿sí? arreglar un poco la ecuación. Esto es P de X sobre Q de X, que esto es igual a, viendo en este caso, ¿sí? Fíjense, X por X cuadrado, tenemos X al cubo, X por menos 20X, esto nos va a quedar menos 20, X al cuadrado, X por 8, en este caso esto nos va a quedar 8X, 16 por X al cuadrado, 16X al cuadrado, 16 por menos 20, en este caso nos va a quedar 320X más 8 por 16, en este caso, después acá, bien, todo esto que parece, parece bastante pesado, digamos, vamos a trabajar, pero no lo está dando, ¿sí? Vamos a ordenar primero. Tenemos todo esto, bueno, primero términos con X al cubo, que es el de más grande, es el único, así que lo vamos a dejar tal cual, X al cubo, después tenemos, fíjense, menos 20 por X al cuadrado, más 16, ¿sí? O sea que en este caso, esto nos va a quedar menos 4X al cuadrado, ¿ok? ¿Venimos bien? Bien, después tenemos, 8X, menos 3, menos 3, 20X, más 2, 99X, ¿sí? Entonces en este caso, esto nos va a quedar, ¿ok? Y después tenemos 128, menos 101, en este caso nos va a quedar, más 27, y acá tenemos X al cuadrado, menos 20X, más 8. Bueno, llegamos a esto, y esto básicamente, ¿qué es? esta, bien, vamos a seguir ahora, en este caso, con el punto 3, que nos dice lo siguiente, punto 4, perdón, donde vamos a tener lo siguiente, ¿sí? En este caso, el problema se trata de, encontrar, nosotros vamos a tener una función lineal, Sí. Donde va a ser, G, que va a ser de los reales, a los reales, ¿sí? Una función, lineal. Y nosotros lo que sabemos es que, la curva gráfica, pasa por el punto, donde se intersectan las rectas asíntotas, a la curva representativa de F, y es paralela a la recta de ecuación cartesiana, Y es igual a 5X menos 3. Donde nosotros tenemos, por un lado, F de X, que nos va a quedar, 1, más 38X, todo esto sobre, 2X menos 8, ¿sí? Y la recta, a la que es paralela, es, Y es igual a 5X menos 3, ¿ok? Entonces eso como para empezar a verlos de este lado. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para resolver el ejercicio? Primero, nosotros nos dicen que, la función G, es una función lineal. Entonces, eso nos da la pauta, de qué estructura, tiene la función, ¿sí? O sea, eso es lo que nos dice, por ejemplo, que G de X, en este caso, va a ser, una constante A, ¿sí? Que es la parte, de proporcionalidad constante, por X, más, una ordenada de origen B, en este caso. O sea, va a seguir esa estructura. Entonces, fíjense lo siguiente, como dato, nos dice que, vamos a llamarle a esta recta 1, para poner un nombre, ¿sí? G de X, es paralela, a la recta 1. Entonces, piensen ustedes, cómo lo verían gráficamente. Imagínense que, nosotros tenemos, acá, en lo que serían, los ejes coordenados, ¿sí? Dos rectas paralelas, cuáles quieran, si las que ustedes elijan, pueden dibujarlas al azar, o no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en ese caso? ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si tenemos, G de X, que sería esto, y la recta de AP1, ¿sí? Básicamente, las inclinaciones, serían iguales, ¿sí? Esa tasa, digamos, el escalón, cuánto recorro en X, y cuánto recorro en Y, y la diferencia que tenemos, en ambos puntos, ¿sí? Eso para empezar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Si G, es paralela a R, y ambas son rectas, ¿qué es lo que determina, la pendiente de una recta? Bueno, lo que determina, la pendiente de una recta, es el número, que multiplica al X, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, ¿sí? Vamos a tener que G de X, A, va a valer 5, ¿sí? Con lo cual, G de X, ya en este punto, pasa a ser 5 por X, más una, la coordenada de origen, que todavía no la conocemos. Para eso tenemos que usar otro de los datos, que nos da el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el problema? Fíjense, nosotros tenemos la función F, ¿ok? Y dice que la función F, ¿sí? Tiene asíntotas, esta función. Entonces, esta recta, la recta G, pasa por donde se cortan esas dos asíntotas, ¿me explico? O sea, tenemos que encontrar cuáles son las asíntotas de F, y eso tenemos que recurrir un poco a la teoría. Entonces, por ejemplo, de F, ¿sí? Vamos a ver, tenemos asíntotas verticales, y podemos tener asíntotas horizontales. ¿Dónde buscamos cada una? La asíntota vertical se busca en el punto que no está en dominio, o sea, el punto, o los puntos que puedan hacer que esta división sea por cero, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, 2X menos 8, igual a cero, nos da la pauta de que, si empezamos acá, X es igual a 4, ¿sí? Entonces, es probable, por ejemplo, que en este punto, en X4, haya una asíntota de esta recta. Y la asíntota horizontal, básicamente, si nosotros tomamos los coeficientes, así que, acompañan a la X, esta ecuación se puede escribir también como 38X más 1, sobre 2X menos 8. Entonces, en este caso, si hacemos una fracción de los dos coeficientes que acompañan a la X, la asíntota horizontal va a estar ocupada, o va a estar puesta en esa posición. Entonces, en este caso, el Y de acá va a ser 38 medios, ¿sí? Lo cual, en este caso, como valor, queda 19, ¿sí? Entonces, el punto donde se intersectan estas dos rectas, obviamente no las estoy dibujando a escala, ¿sí? Pero, donde se intersectan estas dos rectas, es 4, 19. Entonces, esta, ¿sí? Pasa por ese punto, ¿sí? O sea, nosotros decimos, obviamente no lo dibujé bien, pero, acá, si nosotros reemplazamos 19, ¿qué va a ser? Va a ser la imagen, que nosotros producimos, cuando obtenemos un, o reemplazamos el número 4 dentro de esa recta, ¿sí? Con lo cual, eso no sirve, porque si reemplazamos ese punto dentro de la función, vamos a poder despejar ese número B, que tanto necesitamos buscar. Entonces, reemplacémoslo, ¿sí? Acá nos va a quedar 19, esto es igual a 5, por 4, más B, esto nos va a quedar 19, es igual a 20, más B, y acá para despejar el B, podemos restar 20 en ambos lados, de manera tal de que, en este caso, esto se nos va con esto, y B, nos va a quedar menos 20 más 19, que es menos 1. Con estos datos, ¿sí? Y juntándolo acá, vamos a tener que G de X, en este caso, nos va a quedar 5X menos 1, y ahí termina esta función. Bien, vamos a hacer ahora el 4B, donde en este caso, tenemos la pirámide que ustedes ven a continuación, ¿sí? Fíjense lo siguiente, acá lo que se pide es, hallar el volumen de la pirámide, saliendo de las condiciones siguientes, la base, ¿sí? va a ser un cuadrado, de 24 centímetros, de longitud, de las aristas, o de los lados del cuadrado, ¿sí? Nosotros tenemos, una de las aristas de la pirámide, es de 37 centímetros, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hallar el volumen? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es la fórmula, o sea, vamos a pensar este ejercicio, al revés, es decir, de lo que queremos encontrar, y cómo vamos desarmando ese camino, hasta llegar a los datos que buscamos. Entonces, vamos a identificar el volumen con vol, de alguna manera, si ustedes observan, no hay una fórmula que salga directo, pero es importante notar lo siguiente, el área de la base, ¿sí? Nosotros la tenemos como que es un, en este caso es un cuadrado, podría ser de otra forma, ¿sí? Pero siempre que nosotros tenemos una pirámide, nosotros, o cualquier, ya sea un cono, o lo que sea, que tengan una, que tengan ese tipo de geometría, de hecho tiene un nombre en particular, pero no viene al caso ahora, nosotros tenemos la altura, ¿sí? de ese cuerpo, ¿ok? ortogonal a la base, entonces, hay dos elementos importantes, la base, en este caso es un cuadrado, y la altura. El volumen de una pirámide siempre es un tercio, del área de la base, por la altura perpendicular, que en ese caso tenga el cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a respetar esto, la altura, la tenemos que despejar, después el área de la base también, ¿ok? Entonces, fíjense, el área de la base, nosotros la podemos sacar con, lo que tenemos acá, o sea, son 24 por 24, o sea, tendríamos 24 al cuadrado, en centímetros al cuadrado, y lo que nos falta, que despejar acá, es la altura h. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero importante, acá hay que usar un poquito la imaginación, fíjense, nosotros tenemos, un lado con 24, que es este, y este otro lado con 24, ambos están formando, sigo, están ortogonales entre sí, o sea, forman un ángulo de 90, y en el medio, forman esta diagonal D, que digamos, a lo mejor no viene al caso del problema, pero que nos puede ser útil más adelante, ¿qué podemos usar acá? Pitágoras, esto es un triángulo rectángulo, tenemos los dos catetos y la hipotenusa, bueno, lo cual fantástico, ¿sí? Tenemos la hipotenusa al cuadrado, que es D, en este caso, nos va a quedar la suma de los dos catetos al cuadrado, o sea, va a quedar 24 al cuadrado, más 24 al cuadrado, todo esto, obviamente, en centímetros al cuadrado, si nosotros despejamos D, aplicamos raíz cuadrada acá, y después hacemos la cuenta en la calculadora, ¿sí? Vamos a encontrar que la distancia D, en este caso, sigue aproximadamente con dos decimales, que es con lo que nos manejamos habitualmente en los exámenes, nos va a quedar que esto es 3,94 centímetros de longitud, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirvió esta distancia D? Bueno, fíjense otra cosa, D, ¿sí? Esta distancia D es perpendicular al lado H, que es la altura que sí aparece en la fórmula del volumen. Entonces, ¿qué otra cosa podemos sacar acá? De D y de H, nosotros tenemos que la mitad de D, H queda justo en el centro del cuadrado. Entonces, acá, esta distancia entre D y H es D sobre 2, porque es justo la mitad geométrica, y nosotros entre D y H, que forman un ángulo de 90, tenemos un triángulo perfecto, es decir, un triángulo rectángulo, cuya idea de orden es 37, que es un dato que nos da, la altura que no la conocemos, y D que sí ya la conocemos, porque lo acabamos de calcular recién. Entonces, vale lo mismo que vimos en el triángulo anterior, es un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y despejar el lado que, en este caso, necesitemos. Acá, el lado que nos hace falta calcular es H, que es uno de los catetos. Entonces, hacemos cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado, nos da la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 37. Entonces, esto nos va a quedar D sobre 2, que es uno de los catetos al cuadrado, más H al cuadrado, esto es igual a 37 al cuadrado. Despejamos acá, esto nos va a quedar 33,94 sobre 2 al cuadrado, más H al cuadrado, es igual a 37 al cuadrado, y si acomodamos todo esto, esto nos va a quedar. restamos ambos lados acá, esto nos queda 37 al cuadrado, menos 33,94 sobre 2 al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, y esto en centímetros, porque fíjense que lo que estamos calculando acá es una distancia. Entonces, esta altura, si ustedes la despejan, también con dos decimales, nos va a quedar en 32,88 centímetros lineales. Muy bien. Listo. Ahora directamente reemplazamos el área, que ya la teníamos acá, y la altura, todo esto, va a ir a esta fórmula que obtuvimos al principio. La voy a hacer acá para ahorrar un poquito de espacio. Entonces, en este caso, el volumen nos va a quedar 1 tercio por 24, por 24, por 32,88 centímetros por centímetros por centímetros, esto nos va a dar centímetros al cubo. Y está bien porque es un volumen. Entonces, en este caso, el volumen, si ustedes lo calculan y despejan las unidades y demás, les va a quedar en 6,312,93 centímetros por centímetros. Y con eso ya, despejan el resultado. Bien, vamos a hacer ahora el 5A, donde en este caso, nos piden lo siguiente. Vamos a hallar, o tenemos que hallar el múltiplo, mínimo común múltiplo, de X, de Y y de Z, donde X, Y, Z son las soluciones de este sistema que ustedes ven acá. ¿Cuáles serían los pasos? Primero, nosotros para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que deberíamos hacer es encontrar cuáles son esos números X e Y que nosotros estamos calculando, como para tener una idea. Ahora, el primer paso sería despejar cuáles son esos números. Entonces, si esos números son las soluciones de este problema, de este sistema de ecuaciones, lo que deberíamos hacer es primero resolver el sistema con los métodos que ya conocemos. En general, acá lo que sugiere el problema es de resolverlo con el método de Gauss-Jordan. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El método de Gauss-Jordan lo que plantea es nosotros poner todos los números, o los coeficientes de X y Z en un determinado orden, en matrices y después ir resolviéndolos. No hay ningún orden en particular. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner acá, para hacer un poco más eficiente la cosa, vamos a poner, esta sería la ecuación, supongamos la ecuación 1, después tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. No porque el orden sea particular, pero básicamente para creerlo de otra manera. Tenemos las constantes, lo que vamos a poner son los coeficientes de cada variable, ordenados, y después vamos a triangular. Entonces tenemos X, Y, Z, y en otro lado vamos a tener la constante. La constante es todos los números libres que no tienen variables asociadas. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos un 1 para el X, un 5 para el Y, y un menos 6 para el Z, y un 0 para la constante. En la parte 2 tenemos un 2, tenemos un 1 y un menos 1, y un 69, y en la parte 3 tenemos un 3, un menos 2, un 2, y un 72. Entonces, dicho esto, el paso siguiente es tratar de triangular con lo que nosotros vemos acá. Tenemos que triangular estos números y hacer los ceros, que se llaman. Entonces, vamos a hacer las cuentas en primer orden. Lo primero y principal, es que como no tenemos que tocar la primera ecuación, la vamos a dejar tal cual. La fila 1 va a quedar como tal. Fila 1 igual a fila 1. Después acá, por ejemplo, para hacer el 0 en la segunda fila, podemos hacer una cuenta. Si nos tenemos que concentrar primero en los ceros a realizarse en la primera variable. O sea, no debemos que atacar todo de una, sino que ir haciéndolo de a poco, en varios pasos, y tratando de que con esas cuentas logremos obtener esos ceros. Entonces, por ejemplo, si yo multiplicara dos veces la fila 1, acá tendría un 2, y si lo resto con este 2, se me haría ese 0 que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, 2 por 1 es 2, menos 12 hace 0. 2 por 5 es 10, menos 1 es 9. 2 por menos 6 es menos 12, menos 1 es menos 12, más 1 que es menos 11. Y después acá tenemos 2 por 0 es 0, menos 69 da menos 69. Con la misma lógica podemos hacer el 0 acá, con el 3. Acá nos daría 3 fila 1, menos fila 3. Entonces tendríamos 3 por 1 es 3, menos 13 hace 0. 3 por 5 es 15, en este caso sería 3 por 5 es 15, menos menos 12 es más 2 que nos da 17. Y en este caso tenemos 3 por menos 6 que es menos 18, menos 2 que nos da menos 20, y 3 por 0 es 0, menos 72, menos 72. Y después la idea sería, o sea, ya tenemos el 0 listo acá, voy a copiar nuevamente acá, acá en la tabla que sigue. Fíjense lo siguiente, nosotros vamos a tener la primera fila, la dejamos tal cual, porque no le hicimos cambios. A la segunda fila ya el 0 ya está, porque era un solo 0 que era este, así que en este caso le dejamos tal cual, tenemos un 0, un 9 y un menos 11, y un menos 69. Y al momento de hacer el segundo 0, en el 17, como nosotros no tenemos, digamos, ningún número que nos permita, o no tenemos múltiples en común, lo que hacemos es directamente multiplicamos entre ellos, y ya está, hacemos la resta como siempre. O sea, podemos hacer, por ejemplo, 17 fila 2, menos 9 fila 1. Ya ahí nos aseguramos de que esto se hace 0, acá no tenemos problema. Así que fíjense, 17 por 0, menos 9 por 0, esto nos da 0, 17 por 9, menos 9 por 17, da 0, y en este caso, esta cuenta con esta nos va a dar menos 7. Y acá lo mismo, haciendo la cuenta, nos va a dar menos 525. Bueno, llegado a este punto, ahora lo que hay que hacer es reemplazar cada una de las variables por separado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, fíjense, igualamos la primera, esto lo que nos va a quedar es, menos 7 por z es igual a, menos 525. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos por menos z a ambos lados, y lo que obtenemos acá, es que z nos va a dar 75. Ahora, reemplazamos, esto sería en la fila 3. Vamos a la fila 2, fíjense que la fila 2, acá tenemos 9y, y menos 11z, o menos 69. La idea es que ahora, el menos 11z lo reemplazamos con lo que no sabemos. Entonces, esto nos va a quedar 9y, menos 11 por 75, esto es igual a menos 69, y si despejamos de acá, lo que vamos a tener es que y nos va a quedar 84. Sí, de esta manera. Después, otra cosa que tenemos, es que cuando vamos a la fila 1, o sea, reemplazamos en esta x que tenemos acá, después tenemos 5 por, pero ya no es por y, sino que es por 84, y acá lo mismo con z, es decir, tenemos menos 6 por 75, esto es igual a 0. Y despejando también de acá, lo que vamos a obtener es que x nos va a quedar mejor, 30. Entonces, esta es la primera etapa, ya sabemos los 3 números que queremos. Ahora, la idea es hallar el mínimo común múltiplo entre los 3, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarlos, nuevamente, o sea, nosotros tenemos el primer número, que nos va a quedar 30, el segundo número, que en este caso es 84, y el tercer número, que es 75. Para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que hacemos en general es buscar los divisores de esos números y tratar de encontrarlos y ver cuánto nos va a dar. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar, vamos a calcular cada uno por separado y después los unificamos todos juntos. Entonces, por ejemplo, el 30, así que vamos a hacer la tablita, vamos a tratar de dividir esos números en divisores primos, o sea, o factorizarlos en factores primos, es decir, números que no sean múltiples entre sí. Entonces, por ejemplo, 30 yo lo divido por 2, en este caso nos va a quedar un 15, ¿sí? 15 ya no es divisible por 2, pero es divisible por 3. Yo puedo, podemos dividirlo por, dividirlo en este caso por 3, en este caso nos va a quedar un 5, ¿sí? Y en este caso divididos por 5, acá nos va a quedar un 1, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos 5 por 3, es 15, por 2, en este caso nos da 30, ¿sí? Pero buenísimo. Vamos a dar lo mismo con 84, ¿sí? Perdón, acá sería, 30 nos va a quedar 2 por 3 por 5. Después, vamos al caso 84, ¿sí? Nosotros lo podemos dividir por 2, dividido por 2 nos da 42, podemos volver a dividirlo por 2, en este caso nos va a dar 21, ¿sí? Acá ya 21, podemos dividirlo por 3, en este caso esto nos va a dar 7, y 7 es primo, así que dividido por 7 nos queda 1. Entonces, 84 nos va a quedar 2 al cuadrado, como está dos veces, por 3 por 7. Y después el 75, ¿sí? De vuelta, no es divisible por 5, no es divisible por 2, por 3, pero es divisible por 5, ¿sí? O por 3, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, en este caso, esto nos va a quedar, o digamos, lo vamos en orden por las dos, para no confundirlo. Si dividimos por 3, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar 25, si dividimos por 5, en este caso nos va a quedar 5, y volvemos a dividir por 5, y esto nos va a quedar 1. Entonces, 75 nos va a quedar 3 por 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el mínimo, común múltiplo? Lo que tenemos que fijarnos es, ¿qué lista de números hay? ¿Qué lista de números aparecen en la cuenta? Bueno, nosotros tenemos, aparece el 2, ¿sí? O sea, por lo menos, como, digamos, aparece el 2, aparece el 3, aparece el 5, y aparece el 7, ¿sí? Entonces, juntamos todos juntos en un mismo conjunto. Bueno, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces aparece cada uno más veces? ¿sí? Bueno, el 2 aparece dos veces, ¿sí? El 3 aparece una vez como máximo, lo dejamos tal cual, el 5 aparece dos veces, y el 7 aparece una sola vez. Entonces, la multiplicación de estos números nos da el número en cuestión, que en este caso, si nosotros hacemos la cuenta, nos va a dar 2.100, y ese es el mínimo, común múltiplo, que tenemos entre todos estos números. Bien, en el caso del 5b, nos van a pedir lo siguiente. Nosotros tenemos una función cuadrática, ¿sí? Que tiene esta forma, a por x al cuadrado más b por x, que tiene esta gráfica, ¿sí? Y la idea es encontrar, una vez conocida esa función, este conjunto de solución que nosotros vemos acá. Entonces, este problema se va a resolver en dos partes. Primero, lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es esa función que es de la que estamos hablando, ¿sí? O sea, ¿cuál es esa función g de x? Una función de grado 2, ¿sí? Por lo menos nosotros va a tener 3 incógnitas. O sea, va a tener a más b más c. Generalmente, acá nos puso el c, por el hecho de que esta es una parábola, digamos, que pasa por el 0, 0, como nosotros vemos acá. Pero bueno, es un detalle al mismo. Entonces, para una parábola, nosotros necesitamos, por lo menos, tres puntos. ¿Por qué? Porque esos tres puntos, resolviéndolos, o reemplazándolos, dentro de la función, nos van a permitir encontrar esos números a, b y c, que son los que caracterizan a la parábola en el idioma. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Nosotros acá, fíjense, cada uno de estos puntos, nosotros sabemos que la parábola, por ejemplo, pasa por el 7, 0, el 5, 30, y el 0, 0. Si reemplazamos cada punto dentro de la parábola, lo que vamos a obtener es un sistema donde podemos resolver a, b y c, y en base a eso conocemos la función g. ¿sí? Dentro de la inequación y resolvemos como resolvemos siempre, ¿sí? No es demasiado misterio. Entonces, por ejemplo, reemplazando el 0, 0 dentro de g, nos va a quedar, o sea, x es este valor, el primero, y y es el segundo, o g de x. Entonces, esto nos va a quedar, 0 es igual a 0 por a, al cuadrado por a, más 0 por b, más c, por lo cual acá, lo que nos queda es que c vale 0, ¿sí? Totalmente por eso no se lo puso al principio. Vamos a reemplazar por 7, 0, ¿sí? O sea, en este caso vamos a tener 0 es igual a a por 7 al cuadrado, más b por 7, o sea, que en este caso nos va a quedar la ecuación 0 es igual a 49a más 7b, ¿sí? En este sentido. Entonces, esto acá nos queda como una ecuación. Y si después reemplazamos el punto 5, 30, lo que vamos a tener es 30 es igual a a por 5 al cuadrado, que es 25a más b que sería 5 por b, ¿sí? Por lo cual tenemos este sentido. Y si con eso tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas podemos ir reemplazando cada una por separado. Por ejemplo, supongamos que reemplazamos o despejamos b en función de a de acá, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar 7b es igual a menos 49a dividimos por 7 ambos lados, o sea que esto nos va a quedar menos 7a. Hecho esto lo reemplazamos acá adentro, entonces esto nos va a quedar 30 que es igual a 25a más 5 por menos 7a con lo cual en este caso esto nos va a quedar 30 es igual a 25a menos 35a con lo cual en este caso esto nos va a quedar 30 es igual a menos 10a por lo tanto acá a va a valer menos 3 y reemplazando acá con esto que tenemos b nos va a quedar menos 7 por menos 3 que es 21 entonces con eso decimos que g de x nos va a quedar menos 3 por x al cuadrado más 21x entonces ahora vamos a reemplazarlo dentro de esta ecuación y ver cuánto nos va a dar el resultado final bien, seguimos entonces fíjense básicamente tenemos esta cuenta lo que vamos a hacer es reemplazar toda esta cuenta acá adentro y ver haciendo la distributiva todo que es cuánto nos da entonces vamos a tener módulo de 3 por menos 3 x al cuadrado más 21x todo cerramos acá más 9x al cuadrado menos 76x menos 6 cerramos el módulo menor o igual a 46 fíjense esto nos va a quedar 3 por menos 3 en este caso después 3 por 21 entonces esto nos va a quedar 3 por menos 3 es menos 9x al cuadrado 3 por 21 en este caso es 63x en este caso podemos obtener más 9x al cuadrado menos 76x menos 6 todo esto cerrado en búlulo menor o igual a 46 fíjense vamos a ordenar un poco los términos 9x al cuadrado con 9x al cuadrado se va después tenemos menos 76 más 63 nos va a quedar menos 13x y después nos queda menos 3x menos 6 solo en módulo bueno ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos un número que estaba digamos ¿qué pasaba cuando nosotros por ejemplo teníamos módulo de x menor a determinado unidad? en la recta nosotros teníamos el 0 y no nos podíamos mover lo que dice este enunciado es que no nos podemos ir a una distancia absoluta tanto a izquierda como a derecha más de a unidades o sea estábamos como atrapados acá dentro entonces eso se desglosa en dos partes primero que son que el número está menor o igual al valor positivo o que el número es mayor o igual al valor negativo o sea entendiendo eso como concepto ustedes pueden resolver cualquier desigualdad que tenga esa estructura que es lo que pasa acá fíjense todo este combo que podemos llamarle si quieren otra letra otra variable y si quieren por ejemplo menor o igual a 46 como dato y lo podemos desglosar haciendo esto igualmente porque esto es una y aparte otra cosa es que esto es una intersección se tienen que cumplir ambas condiciones a la vez entonces de acá tenemos que va a ser o también otra forma de expresar esto que es un poquito más práctica es decir menos a menor o igual a x menor o igual a a lo cual acá nos viene fantástico esto nos va a quedar menos 46 menor o igual a menos 3x menos 6 menor o igual a 46 entonces por ejemplo nuestra idea acá como siempre es despejar la x tenemos 6 que está restando en ambos lados sumamos 6 de los 3 lados del mismo lado y de los 2 desigualdades entonces en este caso esto nos va a quedar menos 40 menor o igual en este caso a menos 13x este menos 6 con este menos 6 se fue y en este caso esto nos va a quedar con 52 y después dividimos ambos lados por menos 13 ojo cuando estamos haciendo esto porque si dividimos por menos 13 lo que está pasando acá es que vamos a dividir por un número negativo y va a cambiar el sentido de ambas desigualdades y ojo con eso siempre recuérdenlo por favor entonces esto nos va a quedar x mayor o igual esto que está acá que es un menos 4 y esto que está acá que va a quedar a secas 40 terciavos otra forma de esta ecuación es menos 4 menor o igual a x menor o igual a 40 terciavos entonces el intervalo solución va a ser x perteneciente a menos 4 punto de coma 40 tercios y este es el último proceso así que bueno eso es todo espero que les haya gustado este parcial les deseo muchos éxitos a los que vayan a rendir les pido por favor suscríbanse a mi canal para que podamos seguir elaborando materiales y seguir produciendo contenido de esta calidad si tienen sugerencias por favor déjenlas en la caja de comentarios y nosotros vamos a tomar nota y hacerlo en los videos que siguen así que muchos éxitos y un abrazo grande gracias